Hola, bienvenidos a TV Club Internacional. Hoy, en esta ocasión, tengo un amigo, un pastor americano que tiene muchos años en México y habla un español que se van a sorprender. Él ha sido invitado de varias veces este programa. Me sorprende su actitud y la obra tan grande que está haciendo en México. Pero sin más, vamos a hablar con Tim Jepsen. Tim Jepsen. ¿Cómo estás, Felipe? De nuevo te tenemos aquí. Así es. Es una bendición para aquellos que no saben. Estuvimos trabajando juntos en la radio KPRC. Bueno, de hecho, yo iba a ayudar a otros ministerios, pero tú eras locutor de esa estación. Nos lo pasamos muy bien, hermano, pero una cosa que me llamó la atención es, aparte del idioma español que lo hablas perfecto, el corazón para México. Tienes una iglesia, primero que todo, ¿qué fue lo que te inquietó para ir a México y tener una iglesia, ya poner la iglesia? Pues la verdad, Felipe, yo no quería ir. Tengo que ser sincero. Mis papás eran misioneros, entonces ellos fueron a Puebla cuando yo tenía tres años. Sí. Y ahí es como yo aprendí algo del idioma. Toda mi escuela fue de este lado. ¿Cómo que algo? Es algo, más o menos. Ahorita lo vamos a ver durante el programa. Ok. Pero la cosa es, a la edad de 14 años, yo dije, hasta aquí yo no quiero ser misionero, porque miraba cosas que algunas personas hacían que no eran correctas. Y me afectaba a mí personalmente en mi vida. Dije, sabes que yo no quiero ser misionero. Sí. Pero, Dios, algo cambió, salí de la preparatoria y algo me inquietó. Fui a la escuela misionera a la cual pertenecían mis papás y dije, bueno, aunque no quiero ser misionero, tienen un programa de cómo ganar almas de seis semanas. Le dije, pues seis semanas no es mucho y me gustaría aprender nuevos métodos para hablar a la gente, porque seguí amando a Dios y quería compartir mi fe. Entonces, digo, pues ese programa. Yo sé cómo mi papá trabajaba y, pues, voy a elaborar poquito de ello ahorita, pero dije, pues, quiero saber cómo lo hacen aquí. Entonces, fui a Long Beach, California, a Cristianos en Acción. Mi intención era quedar seis semanas y me quedé por el curso completo de entrenamiento para misionero, lo cual era nueve meses. Quedé ahí como nueve meses y medio. Wow. Pero durante las primeras seis semanas, sentí que Dios me empezó a jalar, que dije, hey, te quiero a ti. Y yo, pues, como dicen por ahí, pues, arrastré los cuatro. Yo no quería. Dije, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, no, yo no quiero. Yo resistí, francamente. Yo no quería ir. ¿Por qué? Porque mucha gente va a un país con cierto romanticismo, mucha gente viaja muy lejos para ir a compartir la palabra, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, como te digo, no necesariamente es de Dios, sino que es algo romántico que ellos tienen en su mente o en su corazón, alguna cosa que ellos quieren hacer y más bien es una satisfacción personal. En mi caso, era diferente. Mis papás estaban en Tijuana cuando yo salía de la escuela. Uno de mis hermanos mayores me cuidaba después de la escuela. Me ponía a leer enciclopedias o hacer algo, hey, morro, hazte por allá, como me ganaba con 11 años. Entonces, para mí es diferente. Pero tus hermanos no hablan español, ¿verdad? Ya hablan poquito. Mi hermano mayor se casó con una mexicana, entonces él renovó su español. Pero creo que yo lo domino más que todos, ¿no? Sí, porque yo he estado un par de veces con tus hermanos. Lo digo para que la gente se dé cuenta qué tan arraigado estabas aquí en los Estados Unidos y el idioma, cómo lo hablas, ¿verdad? Por eso lo que tú dices, Dios tenía planes para ti. Exacto. Entonces, estando en la escuela misionera por el curso de seis semanas, pues sentí como ese letrero que se ve por ahí a veces de Tío Sam apuntando el dedo para que la gente se mete al Army como voluntarios o algo, diciendo, Uncle Sam wants you. Y yo sentí como que Dios me estaba mirando y dijo, yo te quiero a ti, apuntándome a mí. Y dije, Señor, si eres tú, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Para qué resisto? Si tú tienes que cambiar mi corazón y mi actitud, ¿verdad? Y quiero decirte, antemano, que esto no tenía nada que ver con el pueblo mexicano. Más bien tenía que ver con mis paisanos, que yo miraba que ellos no se estaban haciendo las cosas, en mi opinión, con rectitud o como Dios manda. Y estaban usurpando o aprovechando de cosas que mi papá y mi mamá habían hecho. Y eso es lo que a mí me molestaba mucho. Por eso dije, yo no quiero nada con eso. Pero es bueno que hablemos de todo esto porque uno piensa que un cristiano es perfecto. Estamos en la carne y muchas veces cometemos errores. Yo sé que Dios perdona a la gente y te cambia, pero es un proceso a través de los años que a ti te afectó y hasta cierto punto te detuvo. Y lo menciono para que, no quiero que vaya a haber alguna persona que esté desilusionada desilusionada porque otra persona o hermano, que a lo mejor no era hermano, pero se decía hermano, le hizo alguna grosería y ellos rechazan no a los cristianos sino a Cristo. Ahí es donde nos preocupa a nosotros. No hagan caso a lo que les hagan daño. Háganle caso a Cristo. Es muy diferente, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo que yo tuve que aprender. Y la cosa fue como que Dios fue trabajando y trabajando en mi corazón. Dijo, tú no tienes que ser igual que ellos. Tú puedes hacer las cosas de diferente forma. Y pasé por muchas altas y bajas en mi vida, como tú lo sabes, cuando tú me conociste. Inclusive voy a mencionar esa palabra que mucha gente quiere esconder, el divorcio. Que mucha gente dice, no, no hables de eso. Pero, ¿cómo no vamos a hablar de algo que afecta más de la mitad del pueblo? Y afecta con la misma frecuencia al pueblo cristiano. He escuchado, creo, en enfoque a la familia de otros, estadísticas que demuestran que a veces es aún más alto el porcentaje del divorcio dentro del cristianismo que fuera de ello. Entonces, no podemos levantar la alfombra y echar la tierrita ahí abajo. Yo pienso que si yo abro mi corazón, quizá yo pueda servir de motivación para una persona que está diciendo, mi vida está destruida. O sea, tú pasaste por un divorcio. Sí. Un lamentable divorcio. Un lamentable divorcio. Porque todos sufren. Exacto. Pero, Tim, me voy a adelantar mucho. Pasaste por todo eso. Pero, ahora, Dios, en su fidelidad, te restauró. Tienes una pequeña, una bella rubia. Y cuando la ves, ella habla español. Sí, también habla español, mi pequeñita. Es increíble que hable de verla tan rubia como está tu pequeña. Pero la bendición. Tienes dos hijos también, ¿verdad? Tengo dos hijos, CJ, de 19 años, y Willy, de 18. Y le digo a la gente que tienen tres ciudadanías y se quedan rascando la cabeza. Digo, primero, tienen el cielo. Segundo, tienen a México. Y tercero, Estados Unidos. Oye, una cosa que me sorprendió de uno de tus hijos, y a la vez, tú eres ejemplo para ellos, para los dos, pero a Willy, que es el que más conozco, ese joven tiene un corazón mexicano. Obviamente, tiene tu sangre y amor al pueblo mexicano. Porque fue lo que me dijo, yo me inclino más a... Pero, hablando también de tu ministerio, yo recuerdo hace varios años, tú empezaste a hacer una iglesia en un lugar donde no había nada. Estaba horrible. Y ahora, acabo de ver unas fotos de tu iglesia. Estamos en México, ¿verdad? Así es. ¿Qué parte de México la tienes? Estamos en Tijuana. Estamos muy cerca a la carretera libre de Tijuana a Rosarito. Por la gente que conoce esa área, es el último semáforo antes de que llegas al libramiento de playas 5 y 10. Y estamos hasta mero arriba. Es uno de los cerros más altos de Tijuana. Y el templo está hasta mero arriba. Eso de cerros, está afincado completamente todas las calles y está pavimentado muy bien. Qué milagro, ¿no? Ahora está, pero cuando empezamos no lo estaba. Tenemos 12, celebramos el 12 aniversario ahora en marzo. Y vi las fotos, Tim, de cómo estaba tu iglesita y cómo Dios te ha bendecido. Y la mayoría de la gente que va a tu iglesia son gente humilde. Pero ¿de dónde ha salido todo ese material y todo? Dios lo ha provisto. Sabemos eso. El corazón, vi muchos pequeños también, muchos niños. Más de la mitad de la congregación, yo creo, son pequeños. ¿De qué edad más o menos? De la edad de 5 a 11. 5 a 11, 12. Sí, me di cuenta. Y yo conozco, quizá, no quiero criticar a nadie, pero hay ministerios que cuando les preguntas, por ejemplo, a los pastores, ¿cuántos miembros tienen? Y dicen, no, pues que 50. No, pues tenemos unos 30 niños, pero como secundariamente hablando, ¿no? Ok. Cuando Cristo dijo, dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Muchas veces decimos ese versículo y oye los pastores decir ese versículo. Y en el siguiente suspiro dicen, los niños son el futuro de la iglesia. No es cierto. Cristo no dijo porque de los tales será el reino de los cielos. Cristo dijo de los tales es, en este momento en lo cual estamos viviendo, es el reino.